Full frame sin espejo, ¿cuál me compro? Pues sí, esto es una de las preguntas que muchos de vosotros me hacéis y la verdad es que bueno, difícil respuesta puede llegar a tener Pero bueno, aquellos que sois más asiduos al canal y cuando en su día hablábamos que sensor comprar, si un full frame, si una PSC, si un micro cuadro tercios Vídeo que enlazo por aquí, ya había justamente en el minuto justamente que enlazo, pues una declaración por mi parte Os decía que si hubiera que elegir una cámara, o si yo tuviera que no elegir una cámara, quizá con la que me quedaría sería con la Leica SL Esto lo decía en el año 2018, verano del 2018, pero bueno, ahora estamos ya en invierno del 2020 Y lo único que ha variado que en vez de la SL es la SL2, os pienso hablar de esta cámara, aunque he querido traer aquí un poco todo lo que había Y un poco resumiendo también, pues todo lo que ha sido la evolución Tener en cuenta que hace unos pocos años solo había dos fabricantes que apostaron por las cámaras de formato completo O mejor dicho, de 24 x 36 milímetros, que es el tamaño de sensor de todas estas máquinas que tengo por aquí encima Y ahora justamente la Sony, la famosa serie Sony Alpha 7, luego vinieron las A9, como esta que tengo aquí Pero en cualquier caso, bueno, disculpad, estas A7 fueron un poco las percusoras, sobre todo a nivel popular De este formato de sensor 24 x 36 y sin espejo, pero bueno, también en el año 2015 hay que tener en cuenta Que aparecía en el mercado la SL, la SL que ya para entonces os decía y os hablé que tenía muchas cosas Que realmente la hacían sin un sistema realmente bueno Era un poco atrevido en el 2018, es decir, que para mí era el mejor o era mi preferida Porque realmente era un sistema que teníamos con nada, con dos objetivos Recuerdo 24 x 90 inicialmente, así como el 90 x 280, algún submicrón de 50 milímetros Hoy hay que tener en cuenta que en la propia marca Leica hay hasta 8 ópticas ya de montura L O wálidas para el sistema full frame sin espejo Pero ojo, la alianza esta que veis aquí, esta libretita que tenía, que la he cogido para que la vierais gráficamente Esta alianza que ya se habla muchas veces de ella, de la montura L entre el propio fabricante Leica Que de alguna manera fue el primero que apostó por tener un sistema de este parecido A lo que se han oído Sigma, con objetivos, también con alguna cámara de las que ya os he hablado Y a la que hay que sumar las Panasonic, que por aquí tengo también alguna Pues hace que, digamos, el sistema Aramito haya crecido muchísimo Tanto como que sea quizá el sistema fotográfico que más haya crecido en menor tiempo Porque realmente a todo lo que ha podido crecer la propia Leica con sus objetivos Estos 8 que os digo actualmente, que sumar toda la batalla O el batallón, mejor dicho, de objetivos de la propia marca Sigma Son muchos los que hay ya para montura L directa, como este 45 He traído aquí también un 24-70, 2.8, un objetivo que está teniendo mucho éxito Y que bueno, que de alguna manera habría que mirar el 14-24 y otros muchos Pero en cualquier caso, esta alianza ha hecho que todavía se afiance más mi respuesta Es decir, mi preferida, de luego, o la que entiendo yo que pueda ser la mejor de todas las sin espejo De formato full frame, pues de luego pueda ser, digamos, esta SL2 Me reafirma un poco, y eso que hará, imito, si en esos años iniciales de estas cámaras 2015 hablábamos, solo teníamos prácticamente pues dos opciones Sony, en esas A7 y esta Leica, que bueno, era para un grupo minoritario Sobre todo porque bueno, se asustaba un tanto del precio, ya no solo de la cámara Que vienen a costar esos 6.000 euros, el precio que tiene actualmente la SL2 Pero es un poco de los objetivos, pero ojo, lo que os decía Aunque si buscamos la excelencia, lo suyo sería montar estas cámaras con esas ópticas De la propia marca Leica, pero bueno, no podemos descartar Ahora en esta alianza natural, por qué no montar, como acabo de montar aquí en esta SL2 Pues este 24-70, este 24-70 2,8, que es un objetivo, pues insisto, montura o nativo Montura L nativa, para entrar directamente sin ningún tipo de adaptador Adaptadores, comentaros, que para todas las monturas L, como bien sabéis También de la propia casa Sigma, existe este MC21 Que podríamos meter con él, pues todas las ópticas de Canon EOS EF Con lo cual ahí hablaríamos de un abanico de posibilidades enorme Y con esto metido, pues estaríamos hablando de una cámara Que ya pues tendría mucho más sentido, pues a nivel de un precio más razonable Dentro de lo que es el mundo Leica, que realmente, pues siempre Pues son unos precios más elevados y que bueno, pues que tiene su cosa Ahora os explicaré el por qué o los motivos de por qué elegir esta Han entrado otros actores o otras protagonistas en la escena Como pueda ser, pues toda la serie de Canon EOS R Sistema también del que os he hablado infinitamente Y que bueno, pues que apareció en el mercado con esta EOS R inicial, RP Y ahora pues que están estos últimos días muy en boca de todos Esas nuevas modelos que van a salir de aquí solo a unos meses A unos días o unos meses o un poco tiempo Sistema Nikon Z6, Z7, que también tiene una serie de características Y una serie de características interesantes Y que bueno, pues están cogiendo su hueco en el mercado Y por supuesto las Panasonic S en todas sus variantes Las S1, S1R, S1H Que de alguna manera, bueno, pues vienen un poco a complementar El plantel, y vamos a poner esta aquí De cámaras full frame sin espejo Hoy en día, de los dos fabricantes que teníamos iniciales Pues hay que hablar de cuatro más Bueno, esto es otra de las ópticas de la montura L En este caso es un Panasonic Que también lo podríamos poner, pues yo que sé Este es un Panasonic, pero si lo queremos poner En la cámara SIPA FP Cámara de la cual también os hablé Que tiene también pues una serie de características interesantes Para cierto tipo de usuarios Sobre todo que uno vaya buscando tamaños pequeños Pues como veréis en esta alianza de montura L Pues hace que sea pues 100% compatible Con lo cual, uno de los motivos de elegir Insisto, pues esta Leica SL2 Es porque el sistema Y aquí dejarme hacer un poco de cambio Pues el sistema que va a utilizar Tanto Panasonic como la propia Leica Como Sigma en sus cámaras Pues de alguna manera es un sistema Que van a ser compatibles todos ellos entre sí Con lo cual, a nivel de, sobre todo de lentes Pues insisto, ha crecido muchísimo Y con muchas opciones y con muchas posibilidades Si a esto añadimos las mejoras que ha habido En estos cuatro años que fue Del anuncio en finales de noviembre Más o menos del 2015 A noviembre, la SL2 lleva un tiempo ya en el mercado Es cierto que no habíamos hecho review de ella No siempre podemos hacer toda la review Que nos gustaría por muchos motivos Por falta de producto Disponibilidad, tiempo nuestro Pero en cualquier caso Sí que es un vídeo que tenía muchas ganas Para matar dos pájaros de un tiro Para dejar de una forma muy clara Pues esa pregunta Que es tan recurrente Por parte de muchos de vosotros A la hora de decir ¿Qué cámara full frame Te comprarías tú Mario? ¿Cuál elegirías tú para ti Si tuvieras una full frame? Otro debate, insisto Sería si es necesario El tema de tener un sensor tan grande Como un 24x36 o no Para eso este vídeo Que os decía antes Pues hablaba claramente De las ventajas de una PSC Un full frame Pero no es el debate Porque si una vez queremos Sí o sí un full frame O un 24x36 Pues de luego la respuesta En mi caso sigue siendo la SL2 Estamos hablando de una cámara Que ha mejorado sensiblemente mucho La resolución con respecto A su modelo que viene a predeceder Que era O el modelo predecesor a ella O el modelo que venía a sustituir Como era la SL Es decir, hemos pasado A tener un sensor de 47,3 millones de píxeles Sin filtro de paso bajo Con lo cual Aquellos amantes que vais buscando Pues un poco la resolución Un poco extrema De la fotografía Con un sensor de estas características Lo vais a conseguir Unida a la excelencia óptica Sobre todo a las ópticas originales Insisto Pero sin descartar Otras combinaciones ¿Por qué no? Sobre todo si queremos un poco También abaratar el conjunto De compra cámara Cámara flash O sea, cámara objetivo Dicho esto Bueno, pues encontramos El mejor visor que hay en el mercado Es un visor a nivel de ojo Tipo EVF Es lo que llaman ahí Res Es un objetivo Es un visor Que da más de 5,7 millones De puntos O sea, es muy agradable Ya era un espectáculo La SL En este caso se ha mejorado Dejarme un poco hablaros También Como me gusta siempre hablar Cuando cojo una cámara Y la veo con todos vosotros De la buena ergonomía Se ha mejorado El agarre Se ha mejorado la ergonomía Siempre partimos de estos Digamos Metales Que Leica Un poco Incorpora en todos sus productos Y se le ayuda Pues estas partes de piel Que hacen Que bueno Que la suma de las dos cosas Pues tenga un agarre Y un grip Realmente Pues bueno O sea, es un agarre muy sólido Y que luego Denota esas cosas bien hechas Que bueno En el caso de Leica Yo creo Que sobra decir Que muchas veces Pues esa excelencia La notamos Nada más De coger el producto Aquellos que son usuarios De Leica Además No lo he comentado Se habla del adaptador Pues en un momento dado De la montura L Para meter las ópticas EO Pero bueno Los usuarios de Leica A través de otro tipo De adaptadores De la propia marca Van a poder meter Todos los objetivos Del sistema M Con lo cual Todas las cámaras telemétricas Y los objetivos Que uno pudiera llegar a tener Son compatibles Con el sistema SL2 Y no solo esto Sino que también Pues los objetivos De gran formato Del medio formato Mejor dicho Del sistema S Son totalmente compatibles Incluso Pues los objetivos También Si ya son De los sistemas Más antiguos De la CR De Leica De los sistemas Que hubo Refles en su día De película Pues también Hay un adaptador Para que todo El ecosistema De lentes De Leica Incluidos los de cine También hay adaptador Para los de cine Pueda ser 100% compatible Entonces la máquina Insisto Mejora mucho Lo que es el sistema General Gracias a la alianza De la montura L De estos tres fabricantes Con lo que hay Mucha tranquilidad A la hora de elegir Muchos accesorios Se van a volcar Durante estos años Muchas cosas Sobre este tipo De montura Y esto hace Que la alianza De tres grandes fabricantes Como este Pues quizás Sí que puedan competir Con productos Como el de Sony O con Nikon y Canon Que realmente Bueno pues A esto se les está costando Un poquito más Que en el caso de Canon Cada día toma más fuerza Y el mensaje es de Que va a crecer mucho El sistema Este año 2020 Ya lo decía En algunos vídeos Hablando de la marca Que esto iba a ser así Pero luego En este caso Ya es que está aquí Es decir No hay que tener expectativa Sino que es una cosa De la tangible De todo el hecho De todo el ecosistema De lentes De accesorios Y de cosas Que estamos viendo Pues alrededor De LSL Os decía esto De las mejoras Que teníamos O por qué elegir La SL2 Como para mí La mejor full frame Sin espejo Visor espectacular Pantalla LCD 3,2 pulgadas De más de 2.700.000 píxeles Que me permite Ser táctil Me permite hacer Pues gestos Como este A la hora de ampliar la imagen De pasar una imagen a otra Cualquier tipo de ayuda Para hacer el tema del enfoque Tiene un joystick también Pues muy cómodo Para hacer esa selección De enfoque Pues de una manera Muy rápida Con lo cual Esto es muy fácilmente configurable Es una máquina Que un poco Siguiendo también Las últimas tendencias Del fabricante En productos de la serie M Pues tiene tres botones Nunca mejor dicho El de Play El de Función Y el de Menú Y no más Es decir No hace falta Han querido siempre Simplificar mucho El manejo A todos los niveles Ruecita grande Pues para meter Si estamos en manual Velocidad Y aquí diafragma De una manera muy cómoda O diales muy grandes Una corrección dióctrica Y un visor Insisto que esto es espectacular Y es una de las cosas Que el manejo Pues a lo mejor A diferencia de otro tipo de cámaras Pues se hace realmente sencillo Hay que destacar también Bueno pues todo el tema De la conectividad De la cámara Que está por aquí efectivamente Salida HDMI Entrada de auriculares Salida de auriculares Mejor dicho Y entrada de micro Ahora os hablaré un poco Del tema vídeo El vídeo realmente Tiene unos datos espectaculares Y también una salida De USB 3.0 Los archivos Pues imaginaros Por lo de siempre En el caso de Leica Pues aparte del RAW Y el JPG Habría que añadir el DNG Con posibilidad de hacer Profundidad de color De hasta 14 bits Que es otra de las cosas Realmente interesante Un procesador de la línea Maestro 3 Que bueno pues Podemos llevar el ISO En este caso De 50 ISO Si no mal recuerdo A 50.000 Con unos valores Digamos Con los ISO Más elevados Realmente buenos Con un rango dinámico Espectacular Con la posibilidad De hacer fotografías En obturación electrónica Pues hasta 20 fotogramos Por segundo En modo ráfaga En 10 En obturación Mecánica Tendríamos que hablar Incluso también De que la velocidad Máxima de obturación En el mecánico Son 8.000 Pero llegaríamos Hasta los 40.000 A 40.000 Avos de segundo En esa obturación electrónica Que bueno Para hacer cierto tipo De cosas Pues puede estar muy bien Y bueno Pues también tenemos Una velocidad sincro Con flashes De un 0.250 Avos Con lo cual Es otra de las cosas Estrísticas Pues realmente interesante Ponía O al poner la cámara Oía como Se mueve el sensor Pues aquí se puede llegar a ver El sensor Si se mueve Pues es sinónimo Como se mueve en otros productos Como puede ser la Sony De la serie A7 y tal Pues es porque tiene El estalizador incorporado En el propio cuerpo De la cámara Con lo cual Tenemos una estalización En todos los objetivos Que pongamos Es un sistema estalizado A cinco ejes Y que nos va a permitir También gracias a él Pues el disparo De high resolution Es decir El HR este Que no deja de ser La toma de cinco imágenes Ya lo explica muchas veces En el cual hay un pequeño Movimiento del sensor Gracias a este estalizador Se puede producir ese movimiento Está pensado para hacer la fotografía En sitios estáticos Con un trípode Y a cosas que no se muevan Para conseguir un disparo Pues a través de estos O son ocho disparos No son cinco Son ocho disparos Y lo que nos permite Es crear un archivo De hasta 187 millones de píxeles Que bueno Pues para tener un archivo De altísima calidad Pues nos va a venir Francamente bien Otra de las cosas Que se han mejorado La aplicación O la app Que teníamos La app de fotos De Leica En una versión Renovada Y que nos va a permitir Pues de una manera Muy sencilla Con nuestra tablet O con nuestro teléfono Pues eso Compartir las fotos De una manera muy rápida Muy eficaz Incluso hacer una pequeña edición Sin ningún tipo de problemas Os hablaba Que os iba a hablar Un poco del tema del vídeo Más que hablar Del tema del vídeo Habría que hablar Casi del nuevo cine Porque realmente Es otra de las características Que la cámara Aquellos usuarios Del mundo vídeo Que la han probado Videógrafos O gente que esté metido En el mundo del cine Están un poco Y dejarme O que valga la expresión Alucinando Con las características De la cámara Porque realmente Encuentra una cámara Que puede llegar Hasta los 5K A 30 Fotografías por segundo Estamos hablando De un 4K Si queremos Hasta 60p Incluso en Full HD Hasta 180p Son valores Que están muy bien Con una salida De 8 bit Si hacemos La salida A través del HDMI Podríamos incluso Grabar con una profundidad De 10 bit A 4.2.2 Por supuesto Con lo cual Son una serie de datos Que de cara A cierto tipo de usuarios Del mundo del vídeo Del cine Pues van a conseguir Unas calidades tremendas Y a esto se añade Sobre todo A la excelencia óptica Que nos pueden producir Las ópticas originales De Leica Pues estamos hablando De una cosa Que realmente se ve Que es un poco diferente O es ese plus De calidad Que muchas veces Se va buscando Con este producto Y yo creo que Poco más Insisto Visor Espectacular Un refresco Prácticamente Pues no hay retardo Son un refresco De 0,005 segundos Es 0,0005 segundos O sea nada Un tiempo que no se puede ni calcular Pero lo que sí que es la sensación De no refresco Realmente O sea de un refresco tan grande Que no hay retardo Que es importante Y una gran magnificación Son 0,78 de magnificación Que es otro dato Que es otro dato Realmente bueno Para tener ese visor Tan sumamente agradable Y que bueno Pues creo que Leica Ahí siempre ha hecho Una labor Descomunal Pues para Ya lo anunció Con la SL Ya tenía un gran visor No digamos con la Leica Q Con la Q2 Que también son visores A nivel de ojos Espectaculares Esas cámaras compactas Que tanto Agradan Y que tanto gustan Sobre todo Si va buscando También esa excelencia Y que de luego También os puedo decir A nivel de interperie A nivel de que se mojen Aquellos que os preocupa mucho Todo el tema Si la cámara está sellada o no Pues deciros que Leica SL Y en su día Y SL2 ahora Pues de todas estas De luego os puedo garantizar Que es la que mejor resiste Todo el tema de interperie La podéis mojar tranquilamente Hemos hecho pruebas De hasta echarle agua por encima Sin ningún tipo de problema Además Lo podéis hacer Porque realmente No va a sufrir la cámara Y va a poder seguir trabajando Entonces como herramienta De trabajo os puedo decir Que en ese sentido No tiene rival En el mercado Y que de luego Hace que para mí También sea Pues no tan importante Quizá para mí Siempre se le ayuda Más importancia a vosotros A esto de la Estanquidad de los productos Y tal Pero bueno No deja de ser Que cierto tipo de usuarios Si lo puedan necesitar Y de luego Es todo un avance Así que como veréis Me mojo Claro que me mojo Y cuando hay que hablar De cuál es la cámara Que tú Mario Te comprarías O me recomendarías Pues O cuál es para ti la mejor Pues muy claro Leica SL2 Precios Pues bueno Pues lo de siempre Es decir Todos caros O baratos Según como lo miréis Desde luego Pues existen productos Más baratos Sin duda alguna Existen productos Incluso más caros También Dependiendo un poco Las configuraciones Que vayáis buscando No me gusta mucho No me gusta mucho Analizar O pararme A mirar los precios Porque ojalá Los pudiera poner yo Si fuera así Serían mucho más baratos Si intentamos Ofreceros las mejores ofertas En muchos sentidos Y lo conseguimos También en muchas ocasiones Pero en cualquier caso No depende de mí La apuesta de precios Ni muchísimo menos Sino que es una cosa Totalmente ajena a nosotros Y que de luego Bueno Pues no me gusta mucho Entrar y sí Analizar un producto De una forma Totalmente comercial Como siempre suelo hacerlo Y que de alguna manera Vosotros Seáis los que tomáis Decisiones al respecto Así que poco más FotografiNauta Si os ha gustado Este vídeo En el cual hablamos De el panorama Que hay de todas Full frames sin espejo Y os ha gustado Mi decisión Pues el like Que siempre os pido Estas redes sociales Que aparecen aquí abajo Pues fundamentales Para estar al día De todas las novedades De todas las actividades Que hacemos en FotografiArte Y bueno Si no lo estáis todavía Pues por supuesto Suscribiros a este canal Con la campanita Que aparece por aquí Con la flechita Indicándola Para que os llegue Las notificaciones De estos vídeos Que rigurosamente Hacemos semanalmente Para que estéis Un poco al tanto Al día Y de todas las características Y de todos los modelos nuevos Que van saliendo al mercado Lo dicho FotografiNautas Nos vemos En próximos vídeos Hasta luego amigos